En general, cifras de explotación sexual, les decíamos, la situación que se está viviendo en el Catatumbo, en tanto a menores de edad son alarmantes. De acuerdo con el ICBF, las mafias estarían explotando sexualmente a los niños usando la industria de las webcam o casas webcam. Estefanía Maldonado, usted nos tiene el reporte de lo que está pasando sobre este tema. Así es, Johanna, televidentes, muy buenas tardes. La explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes en Colombia continúa en aumento. Esto con las cifras de UNICEF Colombia, donde afirman que más de 35 mil menores de edad han sido flagelados debido a este delito. Muy importante, el último informe entregado por la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, donde, según un trabajo articulado que se lleva en la frontera con Venezuela, miles de niños estarían siendo explotados sexuales en casas webcam. Páginas webcam estarían siendo usadas en Colombia para la explotación sexual de menores de edad. Así lo alerta el ICBF, indicando además que los más afectados serían los niños migrantes. Hemos identificado las casas webcam. Hay entre 800 y 1.000 casas, estimadas webcam, donde se está dando el sexo por supervivencia contra niños, niñas y adolescentes. Aquí tenemos información que se está llegando hasta cobrar por 3.000 y 4.000 pesos por quienes tienen sexo con niños y niñas. Las cifras se dan en medio de un trabajo articulado en la frontera realizado para la protección de los menores de edad, que según el informe oficial se encontrarían desamparados. En el norte de Santander hay más de 41.789 niños, niñas y adolescentes que necesitan de la garantía y protección a sus derechos. Miren, en el año 2021 hemos abierto en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar más de 285 procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Eso significa niños y niñas que han visto vulneradas su integridad física, psicológica o sexualmente. Para los expertos esto se debe a falta de una política pública que garantice los derechos humanos en el ámbito virtual, por lo que en Colombia usar a los menores en este tipo de plataformas resulta más fácil. Esta es una tarea pendiente para poder garantizar acciones institucionales orientadas a la prevención, reacción, atención y seguimiento a los casos de violencia que se han venido presentando, no solamente en el ámbito de la explotación sexual, sino en la violencia contra la mujer y diferentes tipologías de delitos que lamentablemente han sido entendidas en nuestro ordenamiento jurídico como violaciones al código penal, lo que no permite darle la importancia que requiere esto en materia de derechos humanos. Según las cifras entregadas por el instituto, al menos el 35,8% de los menores habrían sufrido violencia sexual, 10,5% trabajo infantil, 17% omisión o negligencia por parte de los responsables, 10,9% falta de responsables o un adulto mayor quien se haga cargo de ellos, 2% explotación sexual con fines comerciales y el 9,8% se encuentran en total abandono. Encontrar imágenes o videos de abuso o explotación sexual de niñas, niñas o adolescentes es indignante, pero cuando utilizamos este contenido para pedir ayuda, además de multiplicar un contenido que es ilegal dentro de internet, estamos contribuyendo a la revictimización de los sobrevivientes. Es por esto que es muy importante que conozcamos cuáles son los canales y rutas adecuados para realizar un reporte y activar de forma efectiva un restablecimiento de derechos. Lo reporto pero no lo comparto es una campaña en redes sociales y en la web donde se hace conciencia sobre la preocupante cifra de la explotación sexual virtual de menores de edad, donde invitan a denunciar este tipo de casos y evitar vulnerar los derechos humanos.